Hola a todos, soy Denys y esto es Basket365. Como todos sabéis, por fin desde hace un par de días sabemos cuáles van a ser los cruces de esos 8 partidos restantes de temporada regular de cada equipo. Por eso en este vídeo lo que quiero hacer es hablaros de la batalla por el octavo puesto en la Conferencia Oeste porque me parece, sin lugar a dudas, lo más interesante que vamos a tener hasta que lleguen los play-offs. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os gusta la NMA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle a like este vídeo en particular y comentadme debajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, lo que voy a hacer es hablar de cada uno de los 5 equipos fundamentales que yo considero que realmente tienen una posibilidad por luchar por ese octavo puesto, dado que creo que los Suns están demasiado lejos. Hablando un poco de cómo van a ser los cruces de cada uno, cuál tiene un cruce más difícil y menos y al final hablar un poco de quién me parece a mí que va a ser finalmente el octavo clasificado de cara a entrar en play-offs. Primer lugar, vamos a repasar un poco las posiciones. Son posiciones que van desde el octavo puesto al décimo segundo, empezando por los Memphis Grizzlies que actualmente están clasificados para los play-offs. Después de los Memphis Grizzlies, el siguiente clasificado serían los Portland Trail Blazers que están a 3,5 partidos, pero hay muchos equipos empatados con este mismo récord. A 3,5 partidos de distancia también están los New York, las Pelicans y por debajo están los Sacramento Kings. Y por último, solo medio partido por debajo más, a cuatro partidos están los San Antonio Sports. Estos cinco equipos son los que me parece que realmente tienen una posibilidad. Básicamente porque, como todos sabréis, por esta normativa especial que se aplicó de cara a hacer más justas a entrada al octavo puesto de play-offs, si algún equipo está a cuatro partidos de distancia o menos del octavo puesto, el equipo que esté más cerca, porque actualmente como veis hay cuatro partidos en esta posición, pero dado que ahora mismo los Blazers están en novenos por sus victorias contra los otros equipos y demás, ese equipo tiene una posibilidad de jugar contra el octavo clasificado en una especie de sería el mejor de tres. Realmente es como a uno o dos partidos, porque básicamente, hipotéticamente, si los standings se quedaran así, si los Memphis Grizzlies están en octavos y los Blazers de novenos juegan uno contra otro. Si los Grizzlies ganan, los Grizzlies se clasifican y ya está. Si los Blazers ganan, tienen que jugar un segundo partido más y si ganan otra vez más es cuando se clasifica. O sea que el noveno clasificado tiene que ganar dos partidos mientras que el octavo clasificado uno. Así que tienen muchas posibilidades, aún si se mantienen eso a cuatro partidos de distancia o menos, porque es muy complicado ganar dos partidos consecutivos contra un equipo de buen nivel. Bueno, sea como sea, ahora pasamos a los emparejamientos y voy a hablar de los cinco equipos ordenándolos, a mi parecer, de cruces más complicados a menos complicados. El primer lugar es el equipo que está al final en una situación más complicada, entre comillas, de cara a mantener esta posición, que son los Memphis Grizzlies. Los Memphis tienen una ventaja y es que ellos son los que están a la defensiva. Tienen que simplemente no bajar del octavo puesto, desde luego si bajan del octavo puesto se pone muy complicada la cosa y si consiguieran mantener un margen y alejarse de sus cuatro partidos de diferencia maravilloso, pero no creo que lo vayan a conseguir, así que simplemente tienen que aferrarse a su posición y tras eso ganar la serie, un partido de dos, básicamente. Pero sí que tienen el cruce más complicado, lo cual puede implicar que realmente bajen mucho en la clasificación. ¿Cómo he decidido ordenar esto? Básicamente de los ocho partidos me he fijado en los emparejamientos, me he fijado en cuántos partidos tienen contra rivales de los que acabo de mencionar, ¿cuántos partidos fáciles tienen? No hay partidos fáciles realmente, aquí estamos hablando de 22 equipos donde todos son competitivos, pero es verdad que he considerado a rivales más fáciles, a los Suns, los Magic, los Nets y los Wizards, porque al final está un nivel por debajo del resto de equipos que están compitiendo aquí. Los Memphis Grizzlies no tienen ni un solo partido fácil y tienen tres partidos complicados. De igual modo, he considerado equipos complicados a la mayoría de los equipos que están por encima, con alguna excepción como los Utah Jazz, porque parece que Rudy Gobert, el Bogdanovich no va a volver, parece que Rudy Gobert no va a llegar al 100%, los 76ers tampoco los he considerado muy complicados por todos los problemas que tienen al final jugando fuera de casa. Puede que al final jueguen bien, pero bueno, he decidido no considerarlos complicados. Pero bueno, básicamente los Memphis Grizzlies tienen tres partidos complicados, que además son los tres últimos, que esto puede ser bueno y malo, ¿vale? Porque estos tres últimos partidos son contra Raptors, Celtics y Bucks, y es verdad que hacia el final de la temporada regular, acercándonos a los pre-offs, si las posiciones ya están claras, puede que estos equipos, que ya están en la zona alta, de hecho en el top 3 de la conferencia este, puede que simplemente aflojen el nivel y jueguen con suplentes y jueguen al final con un equipo menos competitivo para reservar a sus jugadores principales, dando una oportunidad a los Grizzlies de asegurarse victorias. Pero de entrada, si juegan con su equipo normal, especialmente los Bucks, que al final son una pisonadora, pues van a ser complicados. Adicionalmente, de los ocho partidos que tienen, tienen tres partidos contra rivales. Estos partidos son claves, evidentemente, porque puede marcar mucha diferencia, dado que si empiezan a perder sus partidos contra rivales, les van a recortar mucha ventaja. Esos rivales son los Blazers, que es un justo los novenos, los Pelicans, que son los décimos, y los Sparks, que bueno, están de duodécimos, pero siguen estando cerca. Y una cosa positiva para los Memphis Grizzlies es que van a tener actualmente a todos sus jugadores clave de vuelta. Grayson Allen está lesionado y creo que no va a volver, pero estoy dudándolo a él. Entre los jugadores claves todos van a volver, porque como todos sabéis, actualmente tienen la posibilidad de no jugar si no quieren, y ha pasado con varios jugadores, como Davis Bertans, por ejemplo, en los Wizards. Pero eso, en el caso de los Memphis Grizzlies, van a estar al 100%, parece ser. Pasamos al siguiente equipo, los Portland 3 Blazers, que están de noveno, son los que están justo detrás, y que tienen un cruce bastante complicado, lo cual pone difícil, porque es verdad que los Blazers, a mí, de entrada, por experiencia, al final tienen así, McCollum y sobre todo a Damian Lillard. Es un equipo que el año pasado está a las finales de conferencia y que casi no ha tenido cambios fundamentales en lo que es su plantilla. Me los imagino como los principales candidatos para su octava posición, pero tienen un cruce muy complicado, la verdad. Van a tener un partido bastante fácil contra los Brooklyn Nets, pero tienen cuatro partidos complicados. Boston, Houston, Denver y los Clippers, todos son equipos buenos. Houston, todos sabéis que depende un poco de cómo funciona su small ball, pero los he considerado complicados porque últimamente estaban jugando muy bien. Y solo van a tener un partido contra un rival, lo cual los perjudica mucho, porque evidentemente si estás jugando bien y además te cruzas con tus rivales y les ganas, les vas a recortar distancia. Pero eso lo juega con un partido, que eso sí, es contra los Memphis Grizzlies, que al final es quien más les importa y les puede ayudar bastante. Adicionalmente, les va a faltar un jugador que es Trevor Ariza, anunciado que no va a jugar en esta vuelta en 2020, lo cual les daña bastante porque no les sobran tampoco jugadores defensivos de perímetro, pero va a volver Joseph Nurkic y muy posiblemente Zach Collins. Desgraciadamente, estos jugadores al final, sobre todo Nurkic, pero incluso Collins vienen de lesiones largas, así que habrá que ver cómo vuelven y cuánto rodaje tienen antes de que realmente puedan aportar mucho al equipo. Pasamos al siguiente equipo, el que está en medio de la tabla para mí, en lo que es dificultad, y son los San Antonio Sparks. Los Sparks, el mayor problema que tienen evidentemente es que están medio partido por detrás de todos los otros equipos, así que tienen muy complicado colocarse en esa novena posición, pero bueno, tienen una posibilidad, desde luego. El problema de los Sparks es que no tienen ni un solo partido sencillo, no van a jugar contra Magic, ni Nets, ni Wizards. Solo tienen dos partidos complicados, esos buenos, Rockets y Nuggets. Digamos que la mayoría de sus partidos son contra equipos en medio de lo que es la tabla. Y van a tener tres partidos contra rivales que pueden ser útiles, desde luego. Van a jugar contra los Grizzlies, contra los Kings y contra los Pelicans, pero hay un problema muy grande, y es que la Marcus Aldrich no va a jugar. Tenía una lesión en el hombro y a principios de junio se anunció que no volverá a jugar esta temporada independientemente de lo que pase, porque se va a operar. Así que, básicamente, una de sus dos estrellas no va a estar, lo cual hace las cosas muy difíciles para los Sparks. Pasamos ahora a los Sacramento Kings, que es un equipo que, sobre todo con el comienzo de temporada que tuvieron, parecían que estaban perdidísimos, y empezaron a remontar, 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 y tuvieron una racha muy buena hacia este cierre de temporada que tuvimos, por lo que se han posicionado en una posición en la que están igualados con todos para competir por esa octava posición. Nadie los considera, al final, candidatos, pero ahí están, 3,5 partidos de ventaja, y tienen un cruce bastante favorable, ¿vale? Solo van a tener dos partidos fáciles, uno contra los Magic y uno contra los Nets. Quiero matizar, me imagino que todos lo sabréis, pero considero, sobre todo, fáciles a los Nets, porque no solo no va a estar Kevin Durant, ya se ha asegurado que Kyle Living tampoco va a jugar, ¿vale? Van a tener dos partidos complicados contra los Rockets y Lakers, especialmente los Lakers son un equipo muy, muy complicado, pero hay una cosa a tener en cuenta, y es que el partido entre Kings y Lakers es el octavo partido, el último de todos, y realmente en el último partido, teniendo en cuenta que los Lakers están de primeros en su conferencia, no me sorprendería en absoluto que Jared Dudley juegue 35 minutos, porque es muy probable que no quieran jugar a sus jugadores principales, puede que LeBron James no juegue directamente ese partido, incluso Anthony Davis tampoco, y que realmente se reserven, por lo que es posible que ese partido complicado sea un partido muy sencillo, eso les puede ayudar bastante, y tienen tres partidos contra rivales, un partido contra los Sparks y dos partidos contra los Pelicans, ¿vale? Esto puede ser clave, evidentemente, si pierdes sus partidos contra los Pelicans, se van a quedar descolgadísimos, pero tienen una posibilidad, ¿vale? Y todos sus jugadores van a estar en activo, Barbie Back le estaba lesionado, pero parece ser que va a estar de vuelta, y en general no tiene ninguna pérdida grave, así que es un equipo que va a estar cerca del 100%, que ha estado muy bien antes de que acabara la temporada de manera abrupta en marzo, y que tiene unos cruces bastante sencillos, ¿vale? Y ahora pasamos al último de todos los equipos, el décimo clasificado, que son los New Yorks Pelicans, ¿vale? Los Pelicans tienen, para mí, los cruces más sencillos de todos, dos partidos fáciles, los Magic y los Nets, solo un partido complicado, que va a ser contra los Clippers, va a ser el segundo o tercer partido, o sea que no creo que los Clippers estén de relax en ese momento todavía, sí que va a ser un partido difícil, y lo van a tener que luchar, pero tienen cuatro partidos contra rivales, por lo que dependen mucho, mucho de sí mismos. Esos partidos contra rivales van a ser uno contra los Grizzlies, el octavo clasificado, a quien más quieren perseguir al final, uno contra los Sparks y dos contra los Kings. Como decía, en el caso de los Kings, es muy importante que ganen esos partidos. Podrían perder de los Sparks, que están como un poco más descolgados, pero no creo que lo pierdan, por esa falta de la Marcus Aldrich, pero tienen que recortar ventaja contra los Kings, y desde luego si pueden reducir la ventaja con los Grizzlies, pues les sería de mucha ayuda. Y otra cosa clave es que en los Niños de las Pelicans, en un principio todos los jugadores van a estar en activo, es decir, que eso es a fecha de grabación de este vídeo, pero los jugadores están anunciando día a día que no van a asistir, así que es posible que acabe faltando un jugador clave y pueda alterar bastante las cosas. Pero bueno, a día de hoy, esta es la situación de los Niños de las Pelicans, y ahora voy a hablar un poco, después de haber hablado de los cruces de cada uno de los equipos, de cuál es mi opinión. He de decir que antes de empezar a ver estos cruces, yo consideraba totalmente fuera de la posibilidad de entrar en esa novedad posición y competir por la octava a los Kings y a los Sparks. A día de hoy, los Sparks para mí no deberían tener aspiraciones reales, porque es que sobre todo sin la Marcus Aldrich, aunque estén relativamente cerca, lo tienen muy complicado. Por veteranía debería aparecer el equipo más preparado para competir por eso, pero habrá que ver esa vuelta de Zach Collins y Joseph Nurkic, si tiene un cruce mucho más complicado que el resto de equipos. Confío en Memphis para quedarse octavos, creo que Memphis va a estar octavo y después tendrán que ganar ese partido de dos, pero me han sorprendido mucho los Kings. Después de ver su cruce, después de ver su pluralidad, que todos sus jugadores van a estar de vuelta, que han estado jugando muy bien hacia el final de temporada, habrá que verlo, pero me siento ahora mismo desinclinado a creer que los Kings tienen una posibilidad de lo que me sentía antes, pero aún así creo que esto va a estar entre los Pelicans y Portland. Los Pelicans son un equipo que ha jugado muy bien con la vuelta de Sion, si Sion vuelve bien y en forma, tiene un cruce súper sencillo en comparación con el resto, o sea que tiene muchas posibilidades a mi parecer de superar a Portland, pese a que desgraciadamente para ellos no va a ir a jugar uno contra otro, lo cual les ayudaría mucho, pero tiene una posibilidad muy factible de superar a Portland, poder ser novenos y luego pase esa competencia por la octava posición con Memphis, que aún así creo que Memphis va a conseguir mantener. Memphis tiene una ventaja bastante cómoda, van a ser octavos y mientras sean octavos creo que tienen muchas posibilidades de ganar un partido de dos, es un equipo joven muy bueno, al igual que la mayoría de estos equipos, y me parece que Memphis al final será quien se clasifique para los playoffs, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.